Hola, hoy vamos a comentar algunas dificultades que me platicaron acerca de este método para lectura a primera vista. Por cierto, si lo quieren, escríbanme a Instagram y se los envío de manera gratuita. Voy a dejar aquí abajo o en la descripción el link de mi perfil. La lectura a primera vista, recuerden, yo había comentado que tiene dos cosas muy, muy, muy importantes. Dos reglas, por decirlo de alguna manera. El pulso, ¿sí? Y no parar. Y hoy vamos a agregar una tercera que también me parece muy importante. Y esta es la de mirar hacia adelante. Es muy importante mirar hacia adelante todo el tiempo cuando estamos leyendo a primera vista. Por eso vamos a hacer ahorita un ejercicio de lectura tradicional en un texto para que ustedes noten algunas cosas. Tengo aquí, puse la palabra piano en Wikipedia y bueno, vamos a leer un poco acerca del piano. Ahí en donde vamos a buscar un punto, aquí. Vamos a leer a partir de está compuesto, me deja seleccionar, bueno. Vamos a leer a partir de está compuesto hasta produciendo el sonido. Me voy a dar un momento para que tú lo leas. Ok, quiero que notes como cuando tú estabas leyendo compuesto, tú no tenías los ojos en la sílaba TO cuando ibas a terminar de leer compuesto. Y de hecho, cuando leíste por una, ni siquiera lo viste. Muy probablemente cuando tú estabas diciendo compuesto, tú ya incluso los ojos ya los tenías en caja de resonancia. Posiblemente. Quiero que te des cuenta cómo tú vas adelantando la mirada al texto. Es decir, primero lees, obviamente con los ojos y después con la voz. Después lo pronuncias. Pero el punto aquí es que cuando tú estás leyendo esto, pronunciando esto, tú ya estás leyendo algo más adelante. Intentalo otra vez, el mismo fragmento. Vamos a intentarlo una vez más. Me voy a esperar y mira cómo tus ojos ya están hacia adelante. Vamos a ver. Ok, no sé si lo notaste, pero está pasando esto, que tus ojos van más adelante de lo que estás leyendo. Bueno, esto mismo quiero que lo intentes hacer aquí en el texto. Como mencioné hace rato, tú cuando terminas de decir, por ejemplo, agregado, tus ojos no están acá. Seguramente tus ojos ya están acá. Ok, quiero que apliquemos lo mismo aquí. Que cuando tú pases estos ejercicios, ya he dicho yo que hay que poner un metrónomo y si me equivoco, en alguna parte no parar. No parar, ¿vale? Simplemente continuar, continuar aunque me equivoque. Lo que quiero que intentes entonces es practicar que si tú estás aquí, tú ya estás viendo esta nota, la que sigue. O incluso la que sigue acá. Pero nunca ver la nota y al mismo tiempo estarla tocando. Si tienes aquí una nota, por ejemplo, de cuatro tiempos, tú vas a utilizar un tiempo para ver la nota, tal vez. Y los otros tres tiempos que te quedan en este compás, los vas a utilizar para irnos a esto. Para empezar a prever lo que sigue. Es muy importante que hagas esto, es decir, que estés anticipando. Te lo acabo de mostrar ahorita en un texto, como tú te vas anticipando todo el tiempo, ¿vale? Si haces este ejercicio, vas a empezar a leer con mucha mayor fluidez y mucho más rápido, ¿vale? Va a ser mucho más sencillo para ti sacar canciones si este método lo pones en práctica. Otra cosa que quiero comentar un poco es que ya vimos nosotros las palabras como fotografías. Voy a buscar alguna palabra aquí que sea un poco extraña, por ejemplo, paduano. Yo nunca había escuchado la palabra paduano, ¿ok? Bueno, muy probablemente si yo leo este fragmento, yo voy a detenerme en la palabra paduano, ¿sí? No detenerme de que no pueda leerlo, sino seguramente voy a prestar más atención aquí. Pero muy probablemente la palabra inventado o la palabra por, ya las voy a ver prácticamente como simples fotografías. ¿Vale? Porque las he leído tantas veces que ya simplemente son fotografías. Te va a empezar a ocurrir que, primero, algunas notas las vas a ver como fotografías. Es decir, ya no vas a tener que descifrarlas. Simplemente vas a poder pasar por ahí con total fluidez. Y más adelante vas a poder ver varias notas en un acorde, en el pentagrama, y te va a ocurrir lo mismo. Como a mí es lo que me ocurre ahora, claro, después de 20 años de práctica. Entonces, tienes que ser paciente, pero saber que a ese punto puedes llegar. Sigue estas tres reglas. El pulso, no parar y siempre mirar hacia adelante y seguramente vas a mejorar. Bueno, recuerda que este texto, bueno, esta partitura te la puedo mandar si escribes a mi Instagram. El link está aquí abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima.